Hola, mi nombre es Jaime Altamirano de Cuidartusalud.com. Soy médico endocrinólogo y me especializo en ayudar a hombres y mujeres a combatir ese incómodo, fastidioso y peligrosa enfermedad de la diabetes. En este nuevo video te voy a revelar como eliminar la diabetes para siempre con 3 alimentos naturales. Existen muchas formas para que puedas combatir la diabetes tipo 2, que es este problema que te está afectando tanto. El problema es que muchas de estas formas o bien acarrean graves efectos secundarios, o bien no son eficaces ni fiables y su recorrido es muy corto. En este video te voy a comentar, te voy a revelar como curar la diabetes tipo 2. Pero no solo esto, pues también verás como lograrlo sin efectos secundarios, de una forma completamente fiable, natural, altamente eficaz, con resultados definitivos y para siempre. ¿Ok? Entonces, el método para saber como curar la diabetes tipo 2, te voy a comentar 3 formas principales para saber como curar la diabetes tipo 2. ¿Ok? Este, y que no te conlleven problemas posteriores. La primera, el primer alimento o la primera recomendación es la cola de caballo. En la cola de caballo encontrarás un gran aliado para combatir y tratar la diabetes. En la cola de caballo encuentras uno de los elementos esenciales para saber como curar la diabetes tipo 2. ¿Y por qué la cola de caballo es uno de los elementos que te permite eliminar la diabetes tipo 2 de una vez y para siempre? Pues ello es así, porque la cola de caballo tiene un acto poder diurético. Así, al aumentar la emicción y limpiar el organismo, lo que logra es regular de una forma completamente natural, sana y saludable los niveles de glucosa en la sangre. Formas para tomar la cola de caballo hay muchas en realidad, en pastillas y muchas otras, diferentes tipos. ¿Cuál es la mejor? Especialmente recomendable es la ingesta líquida en gotas diluidas en agua y en forma de extracto único de esta hierba, sin mezclar con otras. ¿Ok? Normalmente con 3 veces al día en cada comida principal y unas 30 gotas por ingesta será suficiente. 30 gotas desayuno, almuerzo y comida y vas a ver cómo te va a controlar la diabetes muy bien la cola de caballo. ¿Ok? Antes de continuar, quería comentarte que junto a un grupo de profesionales hemos creado un reporte llamado Diabetes, controla el azúcar en la sangre con suplementos nutricionales naturales. ¿Ok? Y en esta oportunidad te lo quiero dar totalmente gratis por estar en mi canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página www.cuidartusalud.com slash diabetes. Te repito, www.cuidartusalud.com slash diabetes. ¿Ok? Te voy a dejar esta dirección abajo de este video para que simplemente le des clic y te lleve directamente a la página donde vas a poder descargar este reporte totalmente gratis. Con los productos naturales que tú necesitas para controlar y eliminar la diabetes para siempre. Adicionalmente quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube para que cada vez que suba un nuevo video YouTube te notifique. Lo único que tienes que hacer es ingresar acá abajo en la parte inferior derecha, acá vas a ver mi fotito, dale clic a la foto y le das clic en suscribirte. Y luego le das clic en la campanita. Cada vez que yo suba un nuevo video de cómo eliminar la diabetes, YouTube te va a avisar. Y tú haces el día de lo último en las noticias sobre cómo eliminar la diabetes. Ahora te voy a comentar sobre el segundo remedio para eliminar la diabetes. El uso de alimentos integrales también te va a permitir curar la diabetes y te da la respuesta a cómo curar la diabetes tipo 2. Así, mientras los alimentos de base no integral, como puede ser el arroz, el pan, etc. Pueden llegar a ser perjudiciales para los diabéticos tipo 2. Al contrario, sus hermanos integrales ya no solo no lo perjudican, sino que ayudan a curarla. Pues su despliegue lento de carbohidratos en el cuerpo, su liberación lenta de estos elementos de interacción con la diabetes hace que hagan que la misma se adapte a ellos. No se vea desbordada y los niveles de glucosa se mantengan en registro normal. Ellos son tu mejor opción, pues poseen un valor nutricional superior. Influyen en el peso corporal, disminuyen los niveles de colesterol y mejoran la resistencia a la insulina por su presencia de fibras, magnesio y fotoquímico, que son sustancias presentes en los alimentos de origen vegetal. Entonces, muy atento con los alimentos integrales. Consume mucho alimento integral si estás sufriendo de diabetes. Un tercer alimento o grupo de alimentos que te van a ayudar a eliminar la diabetes son las frutas. Las frutas con alto componente acuoso. Un elevado consumo de frutas con un alto componente de agua también resulta muy beneficioso para sostenidamente curar la diabetes. Por la limpieza corporal de los niveles glucémicos elevados, gracias a su nivel diurético, es clave para la cura de la diabetes. ¿Te gustó la información que acabo de compartir contigo? Espero que sí. Si es así, te invito a que le des me gusta en la parte de este video, dedito arriba en la manito, va a ser una manito, simplemente le das clic en me gusta. O déjame un comentario en la parte de abajo. O si puedes, comparte este video para que otras personas que necesitan curarse sobre diabetes, los puedas ayudar. Lo más importante es que puedas tener una interacción. Lo que quiero saber yo, es que existen personas que están interesadas en que yo siga subiendo nuevos videos. Si le das me gusta, te suscribes, me dejas un comentario, voy a saber y me vas a motivar a que yo siga subiendo nuevos videos. ¿Ok? Entonces, interactúa con este video. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. En la parte inferior derecha, simplemente dale clic a la carita, dale clic a suscribirte y dale clic a la campanita. Para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te avise y te notifique de un nuevo tema y que puedas aprender cómo eliminar la diabetes. Si quieres contactarte conmigo, te invito a que me dejes un comentario en la parte de abajo del video. O me sigas en las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus. Me puedes buscar como curandotudiabetes.gmail En la parte de abajo, te dejo igual mi correo. ¿Ok? Acá le he colocado curandotudiabetes.gmail.com Así me puedes escribir y mandar un mensaje si tienes alguna duda o consulta. Para finalizar, recuerda que estoy regalando un reporte gratuito. No sé hasta cuándo va a estar este reporte. Así que si te interesa obtenerlo gratis, ingresa de una vez. El reporte es diabetes, controla el azúcar en la sangre con suplementos nutricionales naturales. Simplemente ingresa a www.cuidartusalud.com Te voy a dejar este enlace abajo de este video. Es totalmente gratuito, no sé hasta cuándo. Así que ingresa ahora mismo. Simplemente le das clic al enlace que te dejo abajo de este video. Y te va a llevar directamente a la página donde vas a poder descarlacarlo. Me despido. Y no te olvides de suscribirte en mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Muchos éxitos.